hola chicas hoy les traigo este lindo peinado muy elegante recogido espero que les guste vamos a comenzar recogiendo todo el cabello una cola bien alta vamos a hacer crepe pero primero vamos a cubrir la liga con un listón de cabello vamos a continuar haciendo crepe para darle volumen a este peinado enredamos bien el cabello hasta la punta y vamos a formar un bucle de esta manera vamos a dejarlo así bien redondito y lo vamos a sujetar con unos pasadores si creemos que necesitamos más volumen agregamos más cabello una vez ya tenemos nuestro muñito bien hecho vamos a tomar una sección de cabello para ir cubriendo este muño y que quede en una superficie lisa de esta manera muy cuidadosamente vamos a hacer un giro al frente para poder sujetarlo con pasadores llevamos la punta hacia atrás aquí van poniendo ustedes lo que es spray para que les quede peinado mucho mejor que a mí tomamos otra sección de cabello para terminar de cubrir el muño y hacemos como el anterior enrullamos al frente para poder sujetarlo una vez ya tenemos así nuestro peinado con lo que nos quedó el cabello vamos a hacer unas trenzas dividimos en dos secciones para trabajar una trenza primero tomamos un pequeño mechón de cabello que vamos a dividir en tres para ir comenzando nuestra trenza vamos a ir haciendo esta trenza alrededor del moño la vamos a ir alimentando poco a poco solo de un lado vamos a ir rodeando el peinado y vamos a tratar de ir pasando mechones de cabello por encima del moño de esta manera hasta terminar con el cabello que habíamos designado para esta trenza este peinado es muy elegante lo pueden utilizar ya sea para una boda una primera comunión como cuando les pidan un peinado recogido esta es una excelente opción vamos a seguir trenzando alimentando la trenza hasta donde podamos agregar los mechones de cabello luego seguimos trenzando normal hasta el final una vez terminamos vamos a proceder a hacer la otra trenza del otro lado poco a poco la vamos alimentando vamos rodeando el moño con nuestra trenza chicas si les gusta este tipo de video tutoriales les invito a que se suscriban a este canal ya que estoy subiendo nuevos videos cada semana y no olviden activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que hay un nuevo video chicas aquí arriba les voy a dejar unos videos de como hacer diferentes tipos de trenzas por si quieren aprender trenzamos hasta el final y sujetamos con pasadores vamos a tratar de esconder todos los cabellitos que nos quedaron por debajo del peinado vamos a tratar de esconderlos con los pasadores para que nuestro peinado nos quede mejor acomodamos el moño lo bajamos un poco para cubrirlos usamos pasadores si es necesario acomodamos nuestro moño si vemos que se nos ha ahujado un poco lo subimos nuevamente con la punta de nuestro peinado apliquen lo que es suficiente spray y es así como ha quedado nuestro lindo peinado recogido chicas espero que les haya gustado que me regalen un like y se suscriban a este canal bye hasta el próximo tutorial un saludo